Siempre que los mexicanos se van al norte a buscar trabajo, su dinero viaja en la dirección opuesta. Las remesas de los migrantes han sido la sangre vital de muchos pueblos mexicanos. Pero debido a la pandemia, el flujo de dinero ha sido en parte sustituido por un ir y venir de miedos. Los que se fueron se preocupan por el sustento de sus familias en México. Los que se quedaron temen que sus parientes se queden desempleados o se enfermen. Magnolia Ortega y su esposo, residentes de la isla Staten, en el estado de Nueva York, hacen sacrificios para seguir enviando dinero a su familia en México. Claro, porque en un momento yo no sé cómo se sostendrán. De hecho, mi mamá y mi hermano mayor toman medicamentos y a veces me preocupa cómo ellos van a sobrevivir. Jorge Vázquez, hermano de Ortega, regresó a su pueblo tras su última estancia corta en 2003, porque le afectaba mucho oír llorar a su madre Catalina cuando ella le preguntaba si volvería. Vázquez compró una granja a regresar y trabaja de sol a sol en el campo. Sabe que no es fácil sacar adelante a su familia quedándose en México. Pero creo que la necesidad que se vive en carne propia cada quien en su familia, en su país y en su lugar de origen, creo que es más grande que cualquier pandemia, que cualquier miedo. Entonces yo pienso que va a seguir sucediendo. Esto no se va a detener mientras no haya un mundo justo para todos. El Banco Mundial y la ONU estiman que las remesas caerán este año cerca de un 20% en América Latina. Pero México parece ir a otro ritmo. Sus migrantes batieron récords en marzo comparado con otros países latinoamericanos al enviar 4.000 millones de dólares y aunque el flujo se redujo en abril, en mayo se recuperó. Expertos creen que mucho de ese dinero procede de inmigrantes que cobraron generosos pagos de desempleo por parte del gobierno estadounidense. De acuerdo a expertos, México sentirá mucho en los próximos meses los efectos del aumento en el desempleo en Estados Unidos porque sus ingresos por remesas son más que los que generan el petróleo o el turismo.